Lo que le traemos ahora es un nuevo apósito. Normalmente cuando trabajamos con quemados, lo primero que tenemos que hacer es darle una protección. Y lo que les traigo ahora es un nuevo apósito, que es el apósito Episight. Perfecto. Quiero traer esta diapositiva porque realmente en mi nombre y en nombre de toda la federación queremos agradecer enormemente que se haya podido realizar este congreso. Y este congreso que meramente es virtual, tenemos que agradecer a una persona en particular que es la doctora Linda Guerrero y la doctora Viviana. No solamente felicitarlas porque nosotros sabíamos que ellos iban a conseguir un excelente congreso, sino agradecerles porque ese es el tiempo que ellos han invertido en realizar este congreso. Y estamos eternamente agradecidos por esto. Muchísimas gracias Linda y Viviana. Estamos muy a gustos y estamos muy agradecidos por haber realizado este congreso. Entonces, dentro del proceso de cicatrización, todos sabemos que uno de los fundamentos principales es realizarlo en un ambiente húmedo. Esto ya está netamente publicado desde Odland en el año 1958, que mencionó que un entorno óptimo era un entorno en el cual estaba cubierto. Y Winter, con otros estudios, ya demostró que frente a un entorno húmedo, la epitalización era más rápida. Ventajas de la oclusión de cualquier herida, sobre dejarla expuesta, es mantenemos la humedad, favorecemos de esa forma la epitalización y la granulación. Esta oclusión o esta capa impide la deshidratación y la desecación del tejido, evitando así pues su muerte o necrosis. Disminuye también las pérdidas de evaporación y es una barrera contra la infección y la contaminación. Igualmente, esta oclusión ayuda o disminuye el dolor de cualquier herida. Acá les presentamos un óleo de Salvador Dalí, que lo que está haciendo es semeja la cobertura de estos apósitos biológicos y en el cual dice acá, Hércules levanta la piel del mar, había producido una cobertura ya que su amante en ese entonces era la señora de abajo con su hijo y la diosa Venus quería matarla. Entonces, frente a esa cobertura, protegió a la madre y al niño de que fueran pues desterradas por esta diosa Venus. Este nuevo apósito que es Episite, si hablamos un poco de conflicto de interés, en realidad hemos tenido la suerte de venir trabajando con este apósito aproximadamente un año y medio en el hospital Loaiza, que es el servicio de quemados en el cual trabajo y en forma privada también. Todavía no tengo conflicto de interés, espero tenerlo después de esta charla. Entonces, ¿qué cosa es Episite hidro? En realidad es una celulosa producida por biotecnología, lo que significa que no tiene ningún tipo de origen animal, es tecnológicamente producida, que provee propiedades únicas debido a su estructura densa y homogénea. El Episite hidro contiene un mínimo de 95% de solución salina isotónica, dando pues esta humedad ideal para nuestras heridas. En realidad es un sustituto nanotrabeculado, o sea, muy muy pequeño, que actúa como barrera física para la protección del entorno. ¿Te hablamos de su destrucción? Bueno, es un tejido suave y lo más importante que es muy flexible. Y esta flexibilidad favorece la movilidad del paciente e incluso en la etapa de hospitalización ya pueden empezar a hacer terapia física y movilidad. Es sumamente absorbente, por lo que les digo que tiene esta gran capacidad de absorción, puede mantener este medio húmedo y además evita pues estos exudados, ¿no? Y otra cosa importante es que este Episite se puede humedecer con diferentes antibióticos o antisépticos y lógicamente también, bueno, bien estéril, ¿no? Características, tiene el alto contenido, 95% de agua, es un biomaterial innovador, elaborado a base de celulosa, conserva condiciones de humedad bajas en su superficie, es suave, adaptable y tiene un espesor de 2 a 3 milímetros, ¿no? Controla pues el exceso de inflamación y evita la infección. Algo sumamente importante también es que tiene un efecto de enfriamiento inmediato sobre la zona lesionada. Acuérdense que la piel, para la piel es sumamente difícil enfriarse. Entonces ya mediante estudios está probado que al colocar este Episite inmediatamente podemos bajar esa temperatura, aproximadamente 2 grados en el lapso de 30 minutos y mantener un enfriamiento de 1 a 2 grados por el espacio de 24 horas. Ventajas, se puede cortar para adaptarse a cualquier tamaño de herida, posee una buena adherencia a la lesión, ¿no? Y después de la re-epitelización, este se desprende por sí solo. Ayuda pues a regenerar la piel dañada, evita que se infecte la zona y lo más importante que hemos dicho, que puede unirse a soluciones antisépticas. Entonces acá tenemos una imagen en la cual, mediante su estructura, provee mucha humedad, permite el intercambio del exudado y permite mayormente que llegue esta agua, este tejido dañado, para evitar PCC de secamiento y destrucción. Ventajas que viene en múltiples tamaños, viene en tamaños grandes e incluso viene una máscara que nos permite de esta forma, ahí está, viene en una máscara que nos permite el fácil acceso. Principales beneficios, Episide brinda pues un microambiente adecuado, da una temperatura y pH ideal para la regeneración, disminuye esa pérdida de fluidos ya que la absorción es muy muy grande, ayuda en el proceso de rehabilitación por ser un apósito muy flexible y suave y favorece pues la movilidad de esta zona afectada. Propiedades, provee un medio ideal para la epitalización y la cicatrización, produce este enfriamiento muy rápido, ¿no? Colocado antes de la primera hora demostró pues que al enfriar el tejido dañado produce una menor destrucción y degeneración, al igual pues que esta necrosis de la piel. Esta también es su propiedad de poderse empapar en diferentes soluciones antisépticas y se demostró que dejando esta membrana durante 30 minutos en cualquier antiséptico, absorbe más de 40% del principio activo. Vemos acá como colocado por ejemplo con Brontosan a los 30 minutos va a mantener el 53% de su principio activo, al igual que ya sea Mefamil o Clorexidina y si lógicamente se coloca mayor tiempo, esta propiedad es mayor. Indicaciones en cualquier tipo de destrucción de las capas de la piel, quemaduras de primero, segundo grado, segundo profundo, ideal en zonas dadoras ya que este nos permite que el paciente pueda movilizarse más fácilmente, en escaras superficiales para ayudar en la repitalización, úlceras varicosas o por presión, dermoboraciones en la parte ya quirúrgica o estética, abrasiones de piel, laceraciones y también en esta interfase en lesiones con exposición de partes blandas a la espera ya sea de un injerto o de un colgajo y básicamente en cualquier lesión que requiera un sustituto temporal sintético. Igual otras indicaciones mucho más lejanas pero de licencias, desforramientos, fotodinamia, crioterapia, síndrome de Lyle, síndrome de Steven Johnson, epidermolisis bulbosa, pie diabético. El modo de aplicación es muy sensible, muy sencillo, básicamente hay que preparar la zona, aplicar el apósito y estas revisiones periódicas. La preparación de la zona, lógicamente hay que calcular pues la extensión, profundidad, localización, la integridad de las zonas adyacentes y la presencia de sangrado. Hay que medir y lo ideal es hacer un recorte de este epi-site dándole uno o dos centímetros extra. Se lava bien, se retira cualquier tejido desvitalizado o cualquier cuerpo extraño y como les digo, de hibridación, se puede empapar el antiséptico, esta lámina en el antiséptico que querramos, aplicarlo uno o dos centímetros de más y igual se puede superponer estas capas de uno a dos centímetros y se pone una gasa vaselinada, se venda y es exitoso el tratamiento si vemos que el apósito se mantiene seco, se va levantando y se va recortando y este caiga totalmente. Algunos de estos casos, la ventaja podemos ver acá claramente de el tamaño del epi-site, podemos cubrir grandes zonas, muy fácil, vemos acá digamos la quemadura, vemos el recubrimiento y vemos que con el tiempo, acá vemos el paciente aproximadamente después de un mes y medio con una muy buena epitelización, un muy buen desarrollo de color y piel. Tenemos acá un segundo caso y vemos pues la flexibilidad como como podemos colocar en diversas estructuras del cuerpo, no importa la movilización, este se mantiene, ¿no? y vemos como acá vemos los cambios, acá lo vemos al mes y acá lo vemos al año. Igual es ideal en dedos ya que la flexibilidad y la suavidad nos permite pues cubrir las falanges fácilmente y vemos como con el tiempo se van estas, se cubren, se van desprendiendo y acá tenemos el caso más o menos al mes, mes y medio. Acá tenemos otro paciente ya, no pediátrico, pero ya un adulto joven en el cual se quema con líquido caliente, vemos acá el pie, se le hace pues una limpieza, se le coloca dos apósitos en este, vemos acá la primera, que se ha retirado el apósito, vemos una segunda cobertura y acá lo tenemos al paciente casi al mes, mes y medio. Igualmente, muy fácil utilizar en cara, vemos como ayuda a esta epitelización, ayuda a que este tejido no se dañe y tenemos acá un resultado prácticamente a los dos meses. Lógicamente, con esto no basta, es como cualquier tipo de quemadura, tiene que utilizar el paciente luego, bueno, sus bloqueadores, sus humectantes para el mejor desarrollo. Tenemos acá otro pie quemado con agua viviendo y vemos acá sí la colocación, no solamente del epi-site, sino con esta gasa vaselinada, y acá podemos ver el resultado aproximadamente al mes del accidente. Igual tenemos diferentes tipos de pacientes y vemos como se cubre, acá tenemos la zona quemada, se cubre y normalmente basta uno o dos cambios y cae, y acá tenemos el paciente aproximadamente a los dos meses. Igual vemos acá quemadura eléctrica, que es quemaduras muy, muy difíciles de tratar, pero vemos que felizmente con trabajar rápidamente, dando una cobertura inmediata, podemos evitar que se profundice y tenemos muy buenos resultados, como vemos en esta mano después del mes y medio. Grandes quemados, tenemos coberturas pues en todo el cuerpo, vemos acá tórax y miembro superior, y vemos como diferentes cambios, en este paciente fue necesario dos o tres cambios, pero la gran ventaja de tener estos apósitos de gran tamaño nos ayudan y nos facilitan el tratamiento. Lo tenemos acá al mes y medio, y acá lo tenemos al año del accidente. Entonces, para concluir este epi-site hidro, como digo, hemos venido trabajando aproximadamente un año, año y medio, no solamente en el servicio de cirugía plástica del Hospital Nacional de Sobispo Loaesa, que es el instituto referencial del quemado adulto en el Perú, en el cual yo trabajo, y también en la parte privada, en la clínica en la cual trabajo. En nuestra experiencia hemos visto que es un armamento muy importante por la curación de heridas, y lo que hemos podido ver y comprobar, lo más importante, que enfría la herida rápidamente, evitando así la destrucción del tejido. Para la piel, como hemos dicho, le es muy difícil enfriarse. Por eso es que el primer tratamiento es sumergir bajo agua fría durante media hora. Pero este apósito nos ayuda a enfriar rápidamente esa zona. Una ventaja también es que puede ser empapado en soluciones antisépticas y antibacterianas. Hemos visto que a la media hora contiene prácticamente el 40% de su principio activo, pero si son empapadas una hora, este principio activo va a permanecer mucho mayor tiempo. Promueve, al dar esta cobertura ideal, promueve una mayor rapidez y epitelización y cicatrización. No macera los tejidos de la herida, ¿por qué? Porque es celulosa y esta absorbe gran cantidad de líquido o el exudado. Calma el odor por dar una cobertura o un sellado ideal, ¿no? Acuérdense que esta elasticidad, pues, proporciona un mayor confort al paciente. Muchas veces diversos apósitos son muy secos y en la movilización producen daño y producen dolor. Es por eso que en este sentido, este tipo de apósito, al ser muy suave y flexible, calma el dolor. Y, como dice acá, se requiere menos curaciones y estas son más limpias, sin sangrado. Efectos colaterales, contraindicaciones, no se conocen. Precauciones, lógicamente, esto viene sellado, ¿no? No se puede utilizar si está abierto. Y la ventaja, que es una conservación de temperatura ambiente. Muchas gracias y no quiero terminar sin invitarlos también. El próximo año en Perú hay el primer congreso mundial ICOPLAS de cirugía plástica que se va a llevar a cabo de mayo del 19 al 21 de mayo del 2022. Todos los cirujanos plásticos que estén interesados tienen ahí el programa. Pueden entrar a la página web, se pueden inscribir. Muchísimas gracias. Gracias.